Vendo por, te presenta el curso de... Hoy veremos 19 lugares para hacer videollamadas con nuestro móvil El primero, por supuesto, Skype Skype.com barra es Aquí es el rey, ¿no? Para hacer videollamadas desde el ordenador Desde tu móvil, desde tu tablet Desde cualquier lugar, pues está conectado Luego, viper.com, también muy conocido También, bueno, calificado como VoIP Con lo cual, tened cuidado al conectarlo Que vuestro proveedor de internet no os tenga vetado Luego tenemos WhatsApp Que, como sabéis, ahora requiere de un pequeño pago Para poder tener la licencia anual, creo recordar Aunque es el más extendido a nivel mundial Con lo cual, bueno, es requerimiento tenerlo Si quieres estar conectado con el resto de amigos A no ser que te hagas un círculo privado en LINE Que es la opción B También LINE que está dando muy fuerte en Japón Sobre todo en los países asiáticos Por el tema de los iconos y de los dibujitos Que tiene Y luego, como veis, tiene múltiples opciones, ¿no? Que podéis observar en su página La cual es LINE.me barra ES O LINE.navel.jp de Japón barra ES Bueno, como veis, LINE es muy completo Es la competencia directa de WhatsApp Hoy por hoy es una de las que está dando muy fuerte Ya estáis viendo que es casi infinita las opciones que tienen Pero bueno, ya lo dejo a vosotros para que lo miréis Luego pasaríamos a ChatOn ChatOn ¿Vale? Que ChatOn es de Samsung Con lo cual tenéis que entrar en la web Punto SamsungChatOn.com Es para Samsung Aunque también es apto para iPad Podéis probarlo ¿Vale? Nosotros estamos ahora realizando pruebas Bueno, luego tenéis WeChat WeChat.com barra ES También es uno de los que está dando también Está exponencialmente ganando terreno Debido a que WhatsApp ha sido recientemente adquirido por Facebook Y no ha acabado de gustar mucho Con lo cual, pues WeChat Es una opción también B También muy válida Muy válida Tiene múltiples opciones Y bueno, incluido la llamada Incluido web de chat Bueno Podéis ver las opciones aquí Las funciones que tiene En la parte inferior Luego a posterior Tendríamos Cacao.com WeChat Cacao Ahora Cacao.com ¿Vale? Que también Bueno, es un servicio también de chat De videollamada Bueno Un poco Uno más Uno más También porque bueno Hay que mostrar todas las opciones que tenéis Hay 19 servicios de chat O videollamada actualmente Que se puedan Cualificar de importantes O que A tener en cuenta Y uno de ellos es cacao Cacao también Debeis que tiene varias opciones ¿Vale? Siempre hay que contemplar Que opciones La que tú realmente precisas O necesita tu grupo Luego tenemos uno también muy interesante Que es Pinger.com Pinger.com También es muy Una opción También interesante Bueno Es una opción En teoría para llamar Para enviar mensajes Y bueno Funciona en iPod En iPad Con lo cual bueno Que da muchísimas facilidades Para que Tu grupo de gente O amigos O personas cercanas Podéis comunicaros De una manera gratuita Luego tenemos Boxer Boxer En noveno lugar En noveno lugar En noveno servicio de chat O videollamada O se dice hoy También VoIP En alguno de ellos Es Boxer Que también Porque veis que hay planes De precio Bueno Es cuestión de que lo miréis Y luego Ustedes tenéis Ahora lo enseñamos Brevemente Las opciones que hay Aunque bueno Lo mejor es que vosotros Lo miréis por vosotros mismos Y evaluéis Aquí lo bueno Es que bueno No lo ha Por free O donde lo baja Gratis Y bueno A mirar Si realmente es interesante Para vosotros Todo este servicio Lo vamos a poner a prueba Y una vez lo probemos Ya os informaremos De cada uno de ellos Como que resultado os da Aunque ahora es para que lo tengáis Luego tenemos Kik Kik.com También es otro lugar También bastante bueno Según ellos Hay 100 millones de usuarios Que les gusta Bueno Luego también pasamos A groupme.com Que es válido para iPad Aparte de otros dispositivos Con lo cual Bueno También podéis observarlo En la web En la misma web Te da una información Muy extensa Este sería Ya El onceavo lugar Onceavo servicio Onceavo servicio Que tenéis Para Para bueno Para hacer Videollamadas En chat En grupo O cualquier O videollamada O como os hemos dicho ¿No? Disculpad Bueno Groupme Ahora pasaríamos A Katif Katif .com Katif .com Que también es Un Es una Una app para móvil Que es El último Android Messenger Le llaman Bueno Eso es lo que La han llamado Es cuestión De evaluarlo Ya comentaremos Una vez Utilizado Pero bueno Se supone Que es como Un antiguo Messenger Con muchos Iconos Y muchas Y muchas Caritas Al fin y al cabo Pero bueno No hay que Despreciarlo En absoluto Hay que tenerlo En cuenta Luego ya A ver Ahora pasaríamos Estamos demostrando Un poquito Las opciones Que tiene Ahora pasaríamos A Telegram Telegram Está pegando Muy fuerte Es uno Es muy sencillo Pero al mismo tiempo Es muy completo Es rápido Es privado Es gratuito Y bueno La economía Es uno de los que Están ahora Bueno Recomendando Muchos sitios Lo tenemos En tercero lugar Aunque bueno Hemos ido De digamos De lo más Conocidos A los que Están Dando fuerte Y Telegram Es uno de los que Tenéis que tener Muy en cuenta Telegram.org Luego Tenemos Snapchat Snapchat.com Que puede poner Caducidad En los mensajes Snapchat Y luego Después de Snapchat Bueno Aquí veis un vídeo Que no se escucha Pero bueno Ya lo Podéis pulsar En vuestra web Para luego Visualizarlo allí Snapchat.com Luego pasaríamos Snapchat A Chat To win Chat to win Punto com Chat to win Punto com Que aquí Te pagan por ver Publicidad Es interesante Porque Vas chadeando Vas enviando mensajes Y te van Mostrando publicidad La cual Te reporta Unos ingresos Que luego Puedes utilizar Pues para hacer Llamadas internacionales O otro tipo De 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 pago Por uso ¿Vale? Hay más Eh Luego si tienes Una fundación Ofrece la oportunidad De donar Los ingresos Obtenidos a fundaciones Con lo cual Si quieres colaborar A una ONG A una fundación Tienes la posibilidad De aquí Donar las ganancias Que obtengas De la publicidad Que te vayas Visualizando Mientras chateas Con el grupo De amigos Clientes O compañeros Es muy interesante Luego tenemos Eh Eh Yui Love .com Creo que ahora ha cambiado A optal .com Antes era Yui Love Ahora ha pasado A optal .com Eh Y ganas también Por utilizarlo Y bueno Y en el día Tienes SMS Gratis Tienes llamadas Y mensajes gratis Con millones de usuarios De todo el mundo Eh Puedes compartir Fotos Vídeos Ubicaciones Y audio Lo de las ubicaciones Está interesante Para cuando tienes Que mostrar Donde un lugar ¿No? Donde vas a estar O donde has estado Está muy bien Incluso donde has aparcado el coche Puede ser interesante Bueno Recibe tus llamadas Aunque estés con wifi Bueno Parece muy interesante Tiene tarifas Y lo puedes hacer Ilimitado Supongo que pagando Como todo Eh Llamadas internacionales Más baratas Y bueno Y lo puedes compartir En las redes sociales Que habría que probarlo Bien Pero bueno Ahora os estamos informando En primicia De los 19 servicios De chat o video Llamadas Que podéis encontrar Actualmente En internet Que están Que de alguna manera Merece la pena nombrar Si conocéis a algún otro Encantado de De recibirlo Bueno Ya hemos ya visto Uptalk Y ahora Pasaríamos A Spot Bros Spot Bros.com Que aparte de ser Un producto Hecho en España O sea 100% español Te permiten Hasta un terabyte Un terabyte Lo digo bien Un terabyte De tamaño Para incorporar Tus archivos Tus videos Y totalmente Gratuito En tu nube Este servicio Spot Bros Es indispensable Que lo tengas En tu móvil Igual que si eres empresa Ponerte Imbox.me Que son de la misma empresa Pero dirigido A empresas Ya que las empresas Generan un espacio Ilimitado Infinito Nosotros ya lo tenemos Incorporado En nuestros móviles Y la verdad Que va bastante bien Siempre lo están Mejorando Pero va muy bien Y un espacio Infinito Con lo cual Puedes subir Vídeos Puedes subir Lo que quieras Para compartir En tu grupo De Inbox.me A nivel Empresa Si no eres empresa Te recomendamos Spot Bros.com Que es hasta un terabyte Y ya por último Tenemos PhoneYou.es Que no es especialmente Un servicio De videollamada Si no es como Si fueran Dos números en uno Para que tengas Un número de teléfono Añadido A tu móvil Con lo cual Dentro de una tarjeta SIM Tendrías dos móviles Uno digital Que sería PhoneYou Y el de la propia tarjeta Con lo cual Tendrías Como un teléfono Para poder Publicitar A quien tú quieras Y luego El teléfono privado De la tarjeta De la tarjeta SIM El cual no puedes cambiar Es muy interesante Hay que mirarlo Bueno Hasta aquí los 19 servicios Ahora vamos a hacer un repaso A los 19 servicios De chat O videollamada Que podéis encontrar En internet Actualmente Que merece la pena Mirar Y descargarse Y probar 100% Nosotros lo probaremos Y ya se iremos Comentando En videos Siguientes Os recordamos Que os recomendamos Suscribiros A nuestro canal Llamamos más de 7000 suscriptores Y esperamos que os guste Todo lo que realizamos Muchas gracias Por vuestro tiempo Y Queda a vuestra disposición Para lo que podáis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 De acuerdo Gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima O en mi teléfono